Vamos a resolver esta ecuación como Dios manda Y la Virgen María también Escribo la ecuación nuevamente Ahora, este miembro lo multiplico por 1 Y no hago absolutamente nada malo Y ahora este 1 de forma inteligente Pues lo escribo como... Como... 2 medios Operando entonces, tenemos 2 por 1 medio Dividido entre 2 veces x menos 2 Esto igual a 1 quito PIS paso NAS Aquí en el denominador nos queda... Nos queda 2x menos 4 En el numerador simplemente un 1 Esto tiene que ser igual a 1 quito Para que este signo igual se verifique Lo que tiene que pasar es que los denominadores sean iguales Vamos 2x menos 4 tiene que ser igual a 5 Eh, mirad Si yo sumo 4 en ambos miembros Eh, zas, zas Tengo 2x igual a 9 Multiplicando ambos miembros por 1 medio Me queda finalmente Que x es igual a 9 medios ¡Qué bonito ejercicio! Tchau, tchau! Gracias.